bueno vemos el siguiente caso buenos días como están miren no me gusta trabajar hoy pero bueno me dice aquí la señora mire don toño yo ya lleve cinco veces mire usted cinco veces algo simple y sencillo a que me arreglaran esta luz mire me le cambian el foco el foco persiste me le cambian el foco el foco persiste señores hay que decirle la verdad a la gente si está malo está malo me dijeron que era el conector eléctrico yo ya lo ordené al dealer si el conector eléctrico si se ve que está chamuscado mire pero aquí tiene que haber algo que esté ocasionando el problema señor señora muchacho muchacha ponga atención si usted ve que el mecánico es cuero y no le dice la verdad pues este mismo hágalo fíjese cómo se hace mire aquí vine yo hoy día de mi descanso día que estoy durmiendo pero bueno me dice hágame el favor don toño porque la chonta me volvió para ver que se ve ahí agua no le da cosa no le da escalofríos que usted esté pagando y pagando por poner foco el problema persiste mire dónde está el problema ahí está el problema y ahí la importancia del diagnóstico señores 240 35 4889 7 saludos y buen fin de semana que no le vaya a pasar a usted que le pongan 1 2 3 4 5 focos y el problema persiste y lo tenga y mire mire ahí